No pintaban bien las cosas para el Camino Viejo en la primera parte de un campeonato en el que abundaban más sombras que luces para el conjunto de Enrique Peón. El primer momento crítico del año llegaría en la novena jornada con la derrota por cero tantos a tres ante el Valencina, uno de los rivales inmersos en la lucha por evitar el descenso. Con esta derrota, el equipo se ubicaba penúltimo en la tabla clasificatoria con tan solo seis puntos. En la jornada once, tras su empate a uno ante el Cuervo y su derrota ante el Atlético Sanlúcar, el equipo permanece en el penúltimo peldaño de la clasificación. Un respiro supondría la victoria ante el Trajano en la décimo tercera jornada. Con su triunfo por dos tantos a uno ante el equipo utrerano, el conjunto de Enrique Peón se situaba a cuatro puntos del Lora, equipo que marcaba la salvación en esos momentos. La línea ascendente que seguían los de la popular barriada tomareña, tras las victorias ante Trajano y Barburu, se vería truncada con la abultada derrota sufrida ante el Cantellana por cero goles a tres. Dicha derrota sería la última que sufriesen los de Enrique Peón en el Estadio del Manchón en todo lo que restaba de campeonato. A pesar del traspiés, el Camino Viejo seguía a tan solo dos puntos de la salvación. A pesar de la goleada sufrida ante el Espartinas Tilde, los de Enrique Peón afrontaban la última jornada de la primera vuelta ante el Santiponce a tres puntos de la permanencia. El agónico empate a tres ante el conjunto poncino ponía fin a una primera vuelta en la que los tomareños tan solo sumaban 15 puntos en su haber. El nuevo año traería nuevos bríos para el club presidido por Pepillo. La segunda vuelta comenzaba con una importantísima victoria por cuatro goles a tres ante el Nueva Sevilla B, uno de los mejores conjuntos de la primera parte del campeonato. El empate a una última hora ante el Loreto significaba el abandono de la decimosexta plaza, pero el viaje sería de corto trayecto a tan solo la decimoquinta posición. El mismo resultado cosecharía ante un aspirante al ascenso, como el Puebla, y un cada vez más hundido Lora. Con esas tablas, el Camino Viejo se afianzaría en el decimoquinto lugar a un partido de la salvación. En la jornada 23, vencía por 0 a 4 al Alcalá del Río en uno de los mejores partidos jugados por los pupilos de Enrique Peón. La importancia de este resultado radicaba en que el Camino Viejo salía del pozo de la clasificación por primera vez. La abultada victoria obtenida ante un rival directo como el Alcalá daría la suficiente moral a los tomareños para vencer en el manchón al Al-Gabeño por 2-0 en la siguiente jornada. Con este resultado, el Camino Viejo estaría por segunda semana consecutiva fuera de peligro con 27 puntos. Poco podría hacer a la semana siguiente el Camino Viejo en su encuentro hasta ese momento líder Bormujos. Tras una igualada primera parte, el Camino Viejo se vería superado en el segundo tiempo por el conjunto Bormujero, cayendo finalmente por tres tantos a cero. Con este resultado y el empate con sabor a derrota ante el Valencina en la jornada 26, los de Enrique Peón volverían a la zona complicada de la tabla. El empate conseguido a tres ante el Cuervo en las postrimerías del encuentro no valdría para salir de los abismos de la clasificación. A partir de la jornada 29, comienzan las finales para el club tomareño. La primera se saldó ante otro rival directo, el Mairena. Con su victoria por 2-0, el Camino Viejo se subía de nuevo al carro de la salvación y estaba a tan solo dos puntos de salir de la zona de la quema. Además, con ese marcador, el club presidido por Pepillo superaba los puntos obtenidos en la primera vuelta. La derrota ante el Trajano sería la última sufrida por los de Enrique Peón. El equipo sufriría una metamorfosis definitiva con la que enlazaría la mejor racha de resultados de la temporada. Fundamentales para afrontar el último tramo de la temporada serían los triunfos ante el descendido Ibar Buru y el ascendente Cantillana. Con el 2-0 ante este último, los tomareños se encontraban a tan solo un punto de la salvación. El triunfo en la penúltima jornada ante el Espartina Cid en el Manchón le servía a los tomareños para salir del pozo y afrontar la última jornada con la salvación en la palma de la mano. El duelo definitivo ante el Santi Ponce ya forma parte de la historia del equipo de la popular barriera tomareñi. En un dramático encuentro en una mañana de transistores, el Camino Viejo vencía al conjunto poncino merced a la transformación de un penalti a falta de cuatro minutos para el final. La fiesta se desataría por la tercera salvación consecutiva conseguida en la última jornada, premio conseguido sin duda alguna gracias a la soberbia segunda vuelta realizada. Lo logrado este año será tan solo el aperitivo que tendrá su culme en el próximo curso cuando el Estadio del Manchón sufra una importante remodelación que le otorgue su ansiado césped artificial. Esperemos que en la nueva y esperada superficie el Camino Viejo pueda rubricar cotas aún mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!